Bueno, gracias por el halago. Sí, sí, tuve un paso por Uruguay el año pasado, estuve seis meses a préstamo, en el cual grupalmente nos fue muy bien, clasificamos a Copa Sudamericana. Individualmente creo que estuve bien, quizás me caía a lo último un poco por cosas personales que me pasaron a mí. Y bueno, este año pude arrancar en Chicago, la verdad que es un club que me estoy sintiendo muy cómodo y estoy disfrutando mucho de estar acá en Argentina y jugando de vuelta acá en mi país. Aaron, te saco un poquito del modo jugador, quizás un modo más hincha. Estuviste compartiendo el fútbol de Luis Suárez. ¿Lo te lo llegaste a cruzar a Lucho en el torneo? Sí, sí, la última fecha justo jugamos contra Nacional, que era la despedida de Lucho en cancha de Nacional. Así que, bueno, tengo una anécdota ahí que yo antes del partido había hablado con Fagundes, que es el 10, el 10 de Nacional, para cambiar la remera, y me dice de cambiarla en el entretiempo. Y yo salgo último de Danubio para esperarlo a él, y de Nacional sale primero Lucho Suárez y me lo cruce en el pasillo. Mis compañeros ya estaban todos entrando al vestuario y vi que ninguno le había pedido la camiseta. Y dije, vos, ¿qué hago acá? ¿Lo saludo? ¿Le pido la camiseta o lo espero a Fagundes? Pero nada, nada, lo esperé a Fagundes, que muy copado. Hablamos ahí por Instagram y la cambié con él. Los pantalones lo hubieses pedido a los humos. Te cambio los pantalones porque la camiseta es el arco. Nos toca hacer esto, tenemos que cumplir la cancha y chau. ¿Cómo es eso? No, yo creo que para un jugador es lo más lindo. Por lo menos para mí, yo si puedo jugar 50 fechas del año, juego 50. Es lo más lindo que hay para mí. Soy un privilegiado de poder jugar al fútbol, de hacer lo que me gusta. Quizás no hay feriado, no hay fin de semana, no hay día libre. Pero bueno, yo todas las mañanas me levanto contento de hacer lo que me gusta y bueno, lo disfruto mucho. Bien, buenísimo. Eso está muy bueno el mensaje porque en Europa se están quejando mucho del calendario, de que estamos jugando un montón, de que no se puede seguir así. Y me gustaría seguir ahora con la línea croquetera porque ahora ya sos parte de nuestro equipo. Y me gustaría que sigamos con el repaso de lo que está pasando. Porque en España, en esto de los movimientos, de que sí, que no, lo ficharon al Chimi Ávila, un delantero picante, surgido de San Lorenzo, hizo inferiores en Boca. Bueno, ya está ahí en una prelista para España. Y hay grandes chances que quede convocado para las eliminatorias de la Euro. Al ser consultado, el Chimi dijo que sí, que está feliz por representar a España. Escuchemos lo que dijo acá el Chimi. Muchos juegan y también es una pasión más allá de lo profesional. Le dice un amigo, che, vamos a jugar, me falta uno para un fulbito 7. ¿Te prendes o no está permitido? Yo por lo menos no soy de cuidarme bastante, así que por lo menos en temporada no. Pero en el verano sí, siempre le meto algún otro partido en el fútbol 7. ¿Robás mucho, no? ¿O jugás a media máquina, en un fútbol 7, con amigos? No, a veces digo, bueno, voy a jugar tranquilo y no, termino corriendo para todo. Es que es imposible porque el chip de jugador y de competidor creo que no te lo sacás nunca. Ahí está, no, no me gusta perder. No, no me gusta perder. ¿Y te han pegado y te han atendido algún amigo? Tipo en un fútbol 7, tipo que te peguen de más. Sí, muchas veces, muchas veces, sí, sí, sí. Aparte mi amigo, la gran mayoría juegan al fútbol allá en Casilda y bueno, él juega hasta incluso en contra. Aparte, ellos juegan por ahí más torneos amateur y esas cosas que se pican también bastante. Es más peligroso que la de Nacional eso me parece, ¿no? Ahí no hay bar, no hay refer y no hay nada. No hay nada. No, no, cuidado. Bien.